La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, capítulo 17, La Vida Religiosa Si quieres vivir en armonía y en concordia con otros, conviene que aprendas a vencer tu voluntad. No es fácil residir en un monasterio o en alguna congregación y vivir sin quejas y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado el que allí vive en paz, porque acabará felizmente. Si deseas perseverar en tu deber y progresar en el bien, considérate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Si quieres llevar una vida religiosa, conviene que te hagas simple por Cristo. El hábito y la tonsura no ayudan mucho. El cambio de costumbres y total mortificación de las pasiones forman el verdadero religioso.